Tal y como se esperaba, un tribunal federal ordenó reinstalar al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, y frenar temporalmente la ejecución de la parte del Plan B de la Reforma Electoral, por la que se ordenó su cese del cargo. Así reaccionó, así reaccionó Santiago Krill y también Alejandro Armenta, del PAN y de Morena, respectivamente. Pues es muy lógico, este... ¿y por qué es lógico? ¿Quién nombra y quién remueve al secretario general? El Consejo, el Consejo del INE y nadie más. Por lo tanto, a mí no me sorprende la resolución del juez, quizá le sorprenda al presidente de la República. Me da vergüenza que el Poder Judicial se ponga de rodillas. Hay que recordar que este sujeto, Edmundo Jacobo, fue el que se mofó de la comunidad indígena de nuestro país. ¿No se les hace extraño, de verdad, que sea tanta la fijación, incluso el mismo Poder Judicial, en defender a Edmundo Jacobo o Molina, en que los integrantes de esa partidocracia putrefacta que han cometido fraude tras fraude en este país, que han manipulado el concepto de la democracia a su antojo, pues sean los primeros en salir a festejarlo, que se diga que con la salida de Molina se afecta el orden constitucional y democrático de este país? ¿Qué intereses de verdad maneja Edmundo Jacobo Molina, financieramente hablando, políticamente hablando, que tiene que ser salvado por esta oligarquía, que tiene que ser salvado por los representantes del INE, que tiene que ser defendido a ultranza por el Poder Judicial? De ese tamaño es la importancia de un hombre que durante mucho tiempo pasó desapercibido y que aquellos despistados que dicen, no, es que el INE, el INE ya fue el responsable del 2018. Bueno, Edmundo Jacobo Molina estuvo antes, estuvo cuando el priso del megafraude del 2012. Estamos hablando precisamente de un hombre que ha manipulado la forma de operar del Instituto Nacional Electoral, ante CIFE, en beneficio no de la democracia, porque la democracia es el gobierno del pueblo, sino de la oligarquía que ha marcado la pauta en este país de manera histórica.